Y en el día de ayer se estuvo realizando la apertura de la ampliación del acueducto que va a beneficiar a la localidad de Funes e Ibarlucea, lo estuvo haciendo el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Este acueducto Gran Rosario, que es el sistema acueducto, tiene como objetivo el mejoramiento integral del abastecimiento de agua potable a la ciudad de Rosario y sus alrededores. Va a venir a reforzar el suministro en el Gran Rosario y los barrios periféricos de esta ciudad, que en la actualidad se abastecen de la histórica planta potabilizadora ubicada en Echeverría y French. Estuvo presente el presidente comunal de Ibarlucea, Jorge Mazón, que agradeció al gobernador que antes de ser gobernador recorrió cada rincón de la provincia, tomó las necesidades y durante mucho tiempo hicimos todos los intentos posibles y siempre se veían frustrados. Fue lo que dijo el presidente comunal de Ibarlucea y también destacó la importancia de completar esta obra vital para poder llevar más salud, algo tan simple que durante décadas no era posible. Obras trascendentales que van a quedar en la historia. Y también el intendente de la ciudad de Funes, estamos hablando de Roldiever Santa Croce, recordó que esta obra se proyectó no menos de cinco o seis veces y no sucedió. Y cuando pasen los años sabremos que este es el gobernador que más obras hizo en la provincia, de las que no se ven, fue lo que dijo el intendente de Funes. Y las obras de infraestructura es desarrollo en los pueblos. Cuando se desarrollan los pueblos vienen las inversiones y el empleo. También estuvieron presentes la ministra de infraestructura, servicios públicos y hábitat. Estamos hablando de Silvina Frana, el ministro de gestión pública, Marcos Koretz, el diputado nacional Roberto Mirabella, el senador provincial Miguel Rabia y el secretario de Obras Públicas, Carlos Mayna, entre otros funcionarios. Y vamos a compartir la palabra del gobernador Omar Perotti. Muy importante para Rosario, para el Gran Rosario, se complementa la tercera y última etapa de las licitaciones para el acueducto Gran Rosario. Planta potabilizadora, todo el acueducto que transporta desde la planta potabilizadora hasta Provincias Unidas por circunvalación, unos 12 kilómetros. Y hoy a partir de la cisterna que allí, enorme cisterna que se genera allí con 10.000 litros, empieza la posibilidad de los ramales, que van a llegar hasta Ibarlucea y hasta Funes. Y esta obra después tiene etapas posteriores que va a habilitar el mayor nivel de agua potable llegando desde allí a obras que tendremos que hacer en otra etapa, en lo que es Pérez y en lo que es Villa Gobernador Galvez, para tener mayor presión y mayor abastecimiento en esos lugares. Es una obra que hoy está ya en los 14.000 millones sin redeterminaciones. Es una importante inversión que estamos haciendo provincia y nación para destrabar la provisión de agua potable, para destrabar en más de 500.000 personas los beneficios de lo que significa ese abastecimiento. Sin estas obras no se puede extender ninguna red domiciliaria en ninguno de los barrios en Rosario, en ninguno de los barrios de Funes, de Ibarlucea, de Baigorria, obviamente. Por lo cual es una obra necesaria para cualquier instancia posterior. Y ojalá esto ya permita destrabar el inicio de obras de conexiones de redes domiciliarias en los distintos barrios de la ciudad del Gran Rosario.